Todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15.15 Ansiedad y estrés Es inherente a la vida humana tener aflicciones, pero el hombre debe evitar vivir bajo estrés crónico, pues a largo plazo esto puede resultar en diversas enfermedades relacionadas con la activación, también a largo plazo del sistema nervioso. El estrés normal de nuestro día a día, que ocurre cuando estamos frente a situaciones que tenemos que solucionar, no es perjudicial, pues pone a nuestro organismo en un estado de atención con el fin de solucionar problemas. Esto es normal y positivo, sin embargo, el gran villano es el estrés creado por la mente cuando imaginamos una amenaza exterior y anticipamos el sufrimiento antes de que llegue el problema real. Nuestra mente puede alterar el estado natural del bienestar del cuerpo, puede someternos a una gran presión y estrés, aún sin la amenaza de algún factor externo. Nuestra preocupación excesiva no soluciona los problemas. Más bien, solo perjudica nuestro cuerpo. La ansiedad es una señal de la falta de confianza en el Señor. Echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.